De igual forma, destaco la decisión de esta Asamblea para aprobar la entrega de los fondos, de los recursos del FCL, el Fondo de Capitalización Laboral. Esto a las personas afectadas. Juntos, esta Asamblea, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ejecutivo han propuesto y adoptado ajustes rápidos a la legislación laboral y en materia de base mínima contributiva de los aportes a la seguridad social, así como una moratoria tributaria para aliviar los efectos del coronavirus en el empleo y las empresas. Pero es claro que la afectación económica y fiscal del COVID es muy severa, tanto a nivel interno como en los mercados internacionales. Esto es así, a pesar de que siempre hemos procurado minimizar la afectación económica y tomar sólo aquellas medidas de distanciamiento estrictamente necesarias para proteger la vida y la salud de los costarricenses. Por lo que no hemos tenido medidas de cierre tan severas como las adoptadas en muchos países de Europa o de América. Conscientes de esos efectos y gracias a lo logrado hasta ahora, desde la semana anterior anunciamos las primeras medidas para retomar o ampliar la operación de varias actividades económicas y sociales. Y nuevas están en camino, con todas las precauciones necesarias para mantener bajo control los niveles de contagio. Aquí reitero el llamado a la conciencia y al autocontrol por parte de la ciudadanía y del sector privado. Estamos tratando de retomar actividades, pero es necesario que cada quien ponga de su parte y que con disciplina se obedezcan las disposiciones del Ministerio de Salud. De lo contrario, si se determina un incremento en la curva de contagios, nos veremos obligados de nuevo a adoptar medidas más restrictivas. El equipo Costa Rica hoy tiene literalmente 5 millones de jugadores, todos con un grado de responsabilidad y con un solo objetivo, vencer al COVID-19 y protegernos unos a otros. Hoy cobran más sentido las palabras del escritor José Marín Cañas, que desde el eco del pasado nos recuerda, el arte de vivir está encerrado en dos palabras sencillas, no aflojar. Con ese lema, como dijo ese gran escritor costarricense, hasta la misma muerte lo respeta a uno.